Comerciantes de la Asociación de Expendedores Minoristas del Mercado Municipal de Girón solicitaron ser recibidos en Comisión General dentro de la sesión ordinaria del jueves 12 de octubre. Sin embargo, los escucharon minutos antes de la misma. Yo creo que el señor alcalde, hasta por nuestra salud, es bueno de que esto, lo que hoy hemos, esta reunión, esté constando dentro del orden del día y esté constando dentro de las actas de este jueves 12 de octubre. Los comerciantes plantearon varias inquietudes al Consejo. El primero se centró hacia la necesidad de brindar mayor seguridad al interior, en vista que en ocasiones los productos de los comerciantes se pierden durante la semana. Ante ello, el alcalde ofreció buscar la forma de colocar cámaras de videovigilancia. Otro de los reclamos es la falta de continuación de los trabajos en el mercado. Se arregló ya lo que es la losa de cubierta del baño, está prácticamente deteriorada. Se trabajó en lo que es el cielo raso, en un baño ya está terminado. De lo que tengo entendido también se contrató un estudio, un trabajo eléctrico con 1460, con 85, pero ya el compromiso de comenzar la próxima semana a retomar los trabajos. El desorden que causan vendedores eventuales está bien la preocupación. Se están ubicando en los pasillos y esto genera un bastante desorden a nivel interno de quienes venden y quienes compran también. Tenemos el derecho de trabajo absolutamente todos, pero también a sujetarnos a las normas establecidas. Hay personas que las mismas que reclaman, familiares de ellos se ubican en los puestos, en los pasillos. Eso es lo lamentable, no predicamos con un ejemplo. El exterior del centro comercial y la ciudad no están exentos del desorden y aseguran que los vendedores han aumentado mientras que las ventas disminuyen. Estamos vendiendo un poco más, ¿es verdad? ¿Se vende un poquito más que antes o menos? Menos. ¿Hay hoy más gente que vende o hay menos? Más vendedores. El comisario municipal Jorge Alviar manifestó que los agentes municipales no tienen competencia de sancionar. Los agentes no tienen competencia ni siquiera de quitar la licencia. Yo me preguntaba, le decía a uno de los señores de agente, le decía, haga el que se quiera, el señor Reyes, va a ir a la retirada. No quiere. No quiere, no quiere. Coge el señor, baja el capón del carro, cierra las puestas, mete el mercado y deja el carro. ¿Para qué no dice eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Por ello piden que la Policía Nacional colabore en el orden. Hemos tratado de estudiar también con la policía, hemos llamado a la policía en múltiples ocasiones. Siempre les reclamo al señor alcalde que no hemos tenido oídos de ellos. Llegan por cinco minutos máximo, que ya le mando al uno porque estoy en operativos, vuela y el otro desaparece automáticamente. De igual manera piden, se observe en las calles Sández y García Moreno, los comercios que se van tomando las veredas, lo cual está afectando la imagen de la ciudad y a los negocios establecidos que cumplen con los requisitos, pagan impuestos, también hay problemas de parqueo y desorganización de tránsito. En la ordenanza, tenemos que remitirnos allá otra vez, en el artículo 29, habla de que queda evidentemente prohibida las ventas ambulantes internas y externas en parques, centro comercial, avenidas, puentes, portales y aceras, etc. Ocurre, y es que menciona el señor comisario, se autoriza también en el hecho de los vehículos que están viniendo fuera del mercado. Eso, en primer lugar, la presentación no es la mejor. Y en segundo lugar, se transforma del centro comercial en una plaza, un mercado o abramos directamente todos para que salgamos de afuera. Y obviamente afecta a los señores vendedores organizados o no organizados de la asociación, pero que están trabajando ordenadamente dentro. Pueden revisar la ordenanza, el tema de alguna multa en la que la fila, todos ganan, ordenado para que esté bonito y todos vendan. Porque ahí no hay como ni comprar ni vender, ¿no? Entonces, el domingo ahí le chequeamos.